Hoy en el programa hemos estado hablando de energías limpias, pero no necesariamente esta es una opción viable para todos en su casa. Es por eso que nos vinimos a San Joaquín, al campus del Duoc UC. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver? A conocer tips, consejos, buenos hábitos para tener una eficiencia energética. ¿Qué quiere decir eso y qué debemos hacer para poder ahorrar el bolsillo también y ayudar al medio ambiente? Es lo que vamos a conocer en la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales. Vamos a conocerlo. Michael, ¿cómo estás, profesor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oiga, ya, a ver, necesitamos poder entender cómo hacemos para bajar el consumo, consejos prácticos para poder llevarlos a la casa sin necesidad de entrar a tener, por ejemplo, paneles como los que veo ahí atrás, hacer una gran, gran inversión. ¿Tenemos alternativas o no? Sí, efectivamente tenemos alternativas. ¿Ya? Y una de las alternativas más fuertes que tenemos es la iluminación. ¿Ya? ¿Ya? Y una energía convencional como la luz incandescente a LED nos puede, nos puede traer grandes beneficios a la hora del costo. Profe, luz incandescente a LED, ¿cómo puedo graficar eso yo? ¿Cuál es la ampolleta LED y cuál es la ampolleta incandescente? Ya, si se gustan físicamente las tenemos acá. Ya. Esta es la ampolleta incandescente. La típica. La típica. Ya. Ya. Y esta es la tecnología LED. Perfecto. Ya. Y de todas maneras en su caja el fabricante está especificado ahí cuál es el LED y cuál es el incandescente. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, para ver la diferencia entre una y otra? Porque así a pura vista parecen casi iguales. Exacto. Bueno, de partir del fabricante, la cajita nos va a decir cuál es el LED y cuál es el incandescente. Ya. Pero la mayor diferencia la tenemos en el consumo, en el ahorro energético que vamos a tener. Ya. Cuando yo tengo una luz incandescente de 100 watts versus una luz LED de 9 watts, lo que yo consumo se traduce a lo siguiente. Si yo utilizo por 8 horas diarias, por 365 días del año, mi consumo en kilowatt hora va a ser de 292. Casi 300 kilowatt. Casi 300. Y la otra son solamente 25. 36,2 kilowatt hora. ¿Y si esto lo llevamos a platita? Si esto lo llevamos a platita, en un año son 32.000 pesos la convencional. Ya. Versus? 2.898 pesos la LED. O sea, pasamos la misma lámpara, cada una con una ampolleta distinta. En un año, una me va a costar más de 32.000 pesos y la otra casi 3.000. Exacto. Eso es lo que pagamos al final de mes por una y por la otra. A ver, si yo entonces tengo esta, ya la incandescente versus la LED, ¿cuántas tengo que comprar de cada una para tener la misma cantidad de horas de vida útil? Ya. Para eso tenemos un ejemplo práctico. Pasen por acá, chiquillos. Pasen los modelos. Lo que tenemos acá, que es una luz incandescente de 100 watts, equivale a 10 luces de tipo LED de 10 watts cada una. O sea, que comprando una, me ahorro lo mismo que teniendo aquí en esta luz. Exacto. El gasto, digamos, a fin de mes de esta es equivalente a 10 días. Profe, es que es increíble la diferencia que podemos hacer aquí. Y si podemos hacer esta diferencia tan solo con una ampolleta, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, pienso, con cosas prácticas del día a día? Con el hervidor, con el microondas, con otras iluminaciones tal vez. ¿Se puede seguir ahorrando aún más? Se puede seguir ahorrando. Hay pequeñas acciones que nos van a permitir seguir ahorrando. Ya. Podemos hacerla todos. Podemos. Chiquillos, ¿las conocen? ¿Nos pueden mostrar? Ya vamos entonces, con todo el ánimo. Acá tenemos el consumo de un microondas y podemos ver que su consumo actualmente en funcionamiento es de 5,8 amperes, que es unidad de medida. O sea, cuando para el microondas, deja de funcionar, ¿qué pasa? Ya, aquí entramos a algo que se conoce como los consumos vampiros. Ajá. Que nosotros no estamos utilizando electrodomésticos, pero aún así sigue consumiendo pequeñas energías que necesita su parte electrónica internamente. Mientras lo mantenemos, o sea, y ahí dejó de funcionar el microondas. Exacto. Se detuvo. Y si usted se fija acá, aún hay un pequeño consumo. Eso es porque está enchufado. Exacto. O sea, eso es lo que nos dicen, lo recomiendan típico, que si no lo está ocupando, desenchufe. Idealmente. Tanto el microondas, el cargador del celular, por ejemplo. Exacto. Y hoy en día, igual, como la tecnología era avanzando, hay cargadores que quedan en modo como de reposo cuando no se están trabajando. Acaba de que tenemos un hervidor. ¿Qué pasa con el hervidor? ¿Cuál es el ideal? Ya. El hervidor. Aquí pasa algo. ¿Es verdad que consume un montón? Consume un montón. Después, si quiere, hacemos una prueba y vemos cuánto es el amperaje que consume. Ya. Lo hacemos ahora. Ya. Y mientras conversamos, vamos viendo cuánto es el amperaje que va a consumir el hervidor. Si usted se fija, ya inicial, son 8 amperetas. Más que el microondas incluso. Es más o menos el mismo consumo, dependiendo obviamente de la potencia, pero a veces se utiliza, dependiendo del domicilio, se utiliza más el hervidor o más el microondas. Profe, pero ahí tengo una pregunta. Porque, por ejemplo, este hervidor está lleno de agua. Exacto. Y digamos que yo me voy a hacer una taza de té para mí nomás. ¿Qué pasa ahí? Ya. El ideal, ¿qué es lo que se espera? Que nosotros utilicemos al máximo el hervidor, cargarlo una sola vez y lo que nos sobre de agua hervida, guardarlo en un té. Ya. Y lo último. Veo ahí las cajas porque muchas veces es complicado los datos que tienen las... Por ejemplo, ampolletas en este caso para saber cuál comprar, cuál me conviene más, qué es lo que debería hacer. ¿Lo tenemos ahí? Sí. ¿Cuál es el número mágico en el que yo me tengo que fijar? Ya. El número que a mí me importa, o al número que yo me debo fijar para saber cuánta luminosidad va a tener mi ampolleta, son los lúmenes. ¿Ya? Eso es cuánto va a alumbrar en castellano. Exactamente. ¿De cuánto va a alumbrar en castellano? Entonces, si se fija, las dos son leds, por lo tanto, van a tener un consumo bajo y van a tener buena luminosidad. Pero si se fija aquí, esta tiene 806 lúmen. Ya. Y la de acá tiene 820 lúmen. Ya. Por lo que, digamos, para el ojo humano es prácticamente despreciable la diferencia. Ya. Pero, si usted se fija, esta consume 7,5 watts y esta consume 9 watts. Por lo tanto, si yo elijo la que consume menos potencia, ya que la luminosidad es similar, voy a tener un ahorro significativo solamente por saber elegir la luminosidad.